Ahí vemos ya en pantalla el tuit de Lady Camones, pone como leyó Paola también, lo vamos a volver a leer, lamentamos profundamente el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, que su legado y memoria encuentren paz, que descanse en paz. Este es el tuit, bueno, una de las primeras reacciones que tenemos ante la noticia del fallecimiento de Alberto Fujimori. Tenemos también, podemos de repente volver a ver el tuit de Keiko Fujimori, así es, tenemos este pronunciamiento firmado por sus cuatro hijos. Nuevamente, no tenemos información de Kenji Fujimori, no se sabe si él está dentro de la casa, imaginamos que sí, se sabe que se ha pedido o se pidió más temprano que tanto Hiro como Sachi, que viven fuera del Perú, puedan tomar vuelos para que puedan llegar al Perú y despedirse del señor Fujimori. Hiro vive actualmente en Japón y Sachi en Alemania. Eso es lo que sabemos hasta el momento. La señora Keiko Fujimori no ha salido de la casa, no hemos visto a Keiko Fujimori el día de hoy todavía. Es probable, no digo que tenemos la información, pero después de este tuit que den, que dé tal vez algunas palabras a la prensa que se encuentra a las afueras. O quizás alguno de los voceros. Comentábamos hace un momento también que no estamos del todo seguros de si están todavía algunos congresistas dentro. Intuimos que señores como el Miki Torres, como la señora Cuculiza, Alejandro Aguinada se encuentran dentro. Sobre todo tal vez el señor Aguinada que ha sido y es su médico de cabecera. Se están sumando más comentarios y ahí los vamos a ir pasando. Te los voy a ir pasando también, Ernesto, de varios congresistas. José Cueto ya se ha pronunciado también en Twitter. También la congresista Diana González, que además pone una imagen, no mi más sentido, pésame, a la familia y amigos del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a ver también el tuit en este momento de la congresista Diana González. Y en un momento también vamos a ver el tuit que puso el congresista José Cueto. Hoy despedimos al expresidente Alberto Fujimori, quien en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia encabezó la lucha frontal contra el terrorismo que asolaba nuestro país. Esto lo dice el congresista José Cueto. Su liderazgo permitió recuperar la paz y la estabilidad del Perú. Mis condolencias a su familia. Y pues se suman muchos más mensajes por ese lado. Es el recuerdo político al cual se van a aferrar. Al cual se van a aferrar. El fujimorismo, la lucha de Alberto Fujimori. También tenemos un tuit, por ejemplo, que tengo, bueno, ahí está el tuit de Arturo Alegría con estas fotografías que acompañan al mensaje que leyó Paola hace tan solo algunos minutos. El presidente Alberto Fujimori. Diana González Delgado, también la congresista. Mi más sentido, pésame, a la familia y amigos del ex presidente Alberto Fujimori. Y con esta imagen, lamento profundamente el fallecimiento del expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, 1938-2024. Expreso mis más sentidas condolencias a todos sus familiares y amigos. Descanse en paz. Congresista Diana González. Y había uno más de José Cueto. También tenemos el de José Cueto, que lo va a poner ahorita Ernesto. También tenemos de la ex congresista Alejandra Aramayo, que ha sido congresista fujimorista. Ella hace un comentario al tuit de Keiko que confirma el fallecimiento de Alberto Fujimori y dice, lamento mucho tu pérdida, Keiko Fujimori. Un abrazo a Kenji Fujimori, a sus hijos y familiares, a los fujimoristas. Un abrazo a ellos. El Perú está de duelo, dice la ex congresista. También hay uno del actual alcalde de Miraflores, Carlos Canales, que dice, lamento el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Envió mis condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que en paz descanse. Bueno, ahí se hacen llegar todos los comentarios y podemos igual ahí. Ahí veíamos el tuit de José Cueto. Y si podemos volver de todas maneras, Ernesto, al tuit inicial de Keiko Fujimori, que como mencionábamos, pues termina por confirmar la noticia que finalmente todos estábamos de pronto esperando que se podía dar hoy día debido al grave y delicado estado de salud en el que ya se había anunciado que se encontraba el expresidente Alberto Fujimori desde más o menos el mediodía. El expresidente ha fallecido, ya lo ha confirmado su familia, ha fallecido en una situación pues grave de salud al interior de la casa de su hija Keiko Fujimori a los 86 años y más o menos una semana, seis días después de haber salido de la clínica. Probablemente algunos de los procedimientos hay que recordar que aparte de este cáncer con el que batallaba también tuvo esta fractura en la cadera. Hemos visto mucha actividad no política pues del ya fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien buscaba volver a ser elegido como presidente. Se había inscrito finalmente como parte del Partido de Fuerza Popular para las elecciones pues que se iban a celebrar el 2026, estaba empezando a tener mucha más vía política, estaba empezando a salir más, a hacer videos, a de alguna manera reescribir también la historia en medio de las condenas que se han dado finalmente porque él ya ha sido condenado, y también hay pues algunos otros juicios que todavía no se habían terminado de decidir como era el caso de Pati Vilca, que de hecho hoy día había una audiencia como les estábamos comentando previamente. Así es, no se ve ningún movimiento en la casa de Alberto Fujimori, no por lo menos en este momento. Ernesto, Mónica, nos encantaría tal vez volver a conversar con Hernán Medrano, quien se encuentra en las afueras de la casa para ver qué tipo de movimiento hay fuera de la casa de Keiko Fujimori. Mientras tanto, repetimos, se confirma el fallecimiento de Alberto Fujimori después de que el abogado Elio Riera, tal vez una fan de protagonismo, emitiera un tuit segundos antes de que lo hiciera la señora Keiko Fujimori. Y ahora se abre el debate sobre el tema del funeral de Estado, ¿no? Si es que la familia finalmente va a aceptar el funeral de Estado, Alan García, la familia, no lo aceptó. No lo aceptó. Entonces hay que ver, porque va a haber funeral de Estado que se pueda hacer con honores en Palacio, y imagino que el Congreso también querrá hacer algún tipo de recibimiento, ¿no? Pero también va a depender nuevamente de la familia, ¿no? O sea, hasta donde sabemos, la familia había pedido que todos se manejen. Ahí sí yo creo que la mayoría de bancadas, bueno, sobre todo de derecho, obviamente, pero la mayoría de bancadas van a coincidir en hacer algún tipo de homenaje, así sea en un pleno, probablemente el minuto del silencio, ¿no? Sí, no, eso está por descontado, ¿no? Claro. Los funerales de Estado es algo mayor, ¿no? A los que se están conectando, nos están dejando sus comentarios, no se olviden de compartir este video, estamos en vivo y en directo aquí desde la redacción del Comercio, siguiendo esta noticia, y vamos a recordarles, estábamos hablando esto previamente, antes de que se sepa esta noticia, ¿cuál sería el procedimiento en este caso? También, ¿no? Ya falleció el expresidente Fujimori, que correspondería, siendo él además ex jefe de Estado, ¿no? Según el reglamento ceremonial de Estado. Al conocerse el fallecimiento de un expresidente de la República, se izará a media hasta el pabellón nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado, y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de restos mortales en consideración a su alta investidura. Esto es lo que se lee en el artículo 59 del mencionado reglamento. Y luego se menciona también que el traslado de los restos mortales del expresidente en este caso, ¿no? Al lugar del velatorio sería en privado y las ceremonias religiosas tendrían asistencia oficial. Esto quiere decir que si finalmente se aceptan todos estos, ¿no? Si la familia lo acepta, podría asistir la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Esto significa la asistencia oficial del Estado o en todo caso su representante más cercano, que también sería el presidente del Consejo de Ministros. Eso también hay que, como lo decía Martín, queda totalmente en potestad de la familia. Es una situación complicada porque yo creo que va a existir toda la intención de parte de su gobierno de dar los honores. Que es lo que corresponde a su institución, ¿no? El tuit que pusieron da esa señal, ¿no? Es que hay todo un debate respecto a la situación de Alberto Fujimori. Por los juicios que tiene la reparación civil. Por los juicios pendientes, la reparación civil que no pagó el Estado. Por más que haya sido indultado, te permite salir de la cárcel, pero tampoco es que borra de alguna manera los delitos que cometió. Que en algún momento algunos delitos los reconoció. Entonces, entras a una polémica grande, política, hay que decirlo. Es una disputa política más que todo. Y además está por verse cuánto del antifujimorismo que siempre ha existido se puede revivar, que por ahí ha estado un poco ya más opacado. Pero siempre cuando se ha tratado de algo de los Fujimori, en campaña electoral sobre todo, se ha reactivado. y cómo esto podría terminar la gente antifujimorista reuniéndose en la Plaza Martín tratando de oponerse a un presidente del Estado. Perdón, perdón que los interrumpa. Estamos viendo ahí también otra condolencia que llega de la congresista Norma Yarrow. Mis más sentidas condolencias a la familia de los seguidores de quien en vida fue Alberto Fujimori, dos veces presidente de la República. Durante sus gobiernos, el Perú logró estabilidad económica y se derrotó al terrorismo, devolviendo la paz al país. Que en paz descanse. Como vemos, hay varios comentarios. La congresista en su momento, Siris Bassan, también ha dado algunos comentarios en contra porque aquí finalmente hay distintas posiciones políticas.